A fin de cubrir la elevada demanda de vuelos de la Ciudad de México a Mérida, es necesario que las aerolíneas incrementen el número de frecuencias, utilizar aviones más grandes y que se abran conexiones de otras ciudades importantes a la capital yucateca, señaló Jorge Escalante Bolio, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán. Que la gente se acostumbre más a buscar opciones, por ejemplo la gente de Guadalajara o de Monterrey o del norte de la República, buscar no venir a través de la Ciudad de México, sino venir a través de Guadalajara y Monterrey o a través de otras áreas que ya tenemos vuelos directos con otras aerolíneas como es TAR y como es Aviomar. Indicó que para solucionar este problema se necesitarían más aviones y más sillas, sin embargo las aerolíneas tendrían que destinar una fuerte inversión. Indicó que está originado que los precios de los vuelos se eleven debido a la demanda que se tiene. Todo el mundo a veces se queja de que las tarifas Mérida-México o al revés están muy caras y también pues ahí hay que recordar que las aerolíneas son un negocio y que se rigen por la ley de oferta y demanda. La gente que ve con tiempo sus boletos, que ve con tiempo sus viajes, que los programa, pues es gente que normalmente sí va a encontrar un espacio y sí va a encontrar un precio accesible. Resaltó que la saturación de vuelos de México a Mérida deberá solucionarse cuando pongan en marcha el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Agregó que el sector más afectado es el de agencias de exportación ya que se les quitó sus tarifas netas. Ya la gente normalmente ve sus boletos en internet y utiliza otros medios para adquirir un pasaje aéreo, pero las más afectadas en ese sentido son las de exportación. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.